Mi hierba no sufras tanto, no pienses que te olvide Los besos que tú me diste, siempre los recordaré Por donde quiera que vaya, conmigo los llevaré El amor puro y sincero, nunca se puede olvidar Mas si se correspondieron, algo se ha de recordar No pienses que nuestro amor, fácil se pueda acabar No pienses mucho mi hierba, bien sabes que nuestro amor Nadie nos puede quitar, sino alguien sea como Dios Ese se puede quitarnos, aunque uno sufra un dolor Un saludo especial, para toda raza Que se encuentran, en la ungana americana Yo sé muy bien que tus padres, no te dejan ni salir Con tal de que no me veas, ellos te hacen más sufrir No saben tarde o temprano, conmigo vas a vivir El amor puro y sincero, nunca se puede olvidar Mas si se correspondieron, algo se ha de recordar No pienses que nuestro amor, fácil se pueda acabar No pienses mucho mi hierba, bien sabes que nuestro amor Nadie nos puede quitar, sino alguien sea como Dios Ese se puede quitarnos, aunque uno sufra un dolor ¡Gracias por ver el catar col 같이! ¡Vamos desde luego! ¡Bienvenidos a el catar col Se está llegandoETC kann No, 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 no Es un limón No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.